Hay cosas que a mí por ahí no me gusta decir, pero... Las rodillas, todo estaba... Estaba destruido, fue demasiado el esfuerzo. José lo sabe. Fue mucho. Pero eso también se vio. Sí, se vio. Fue un año con... Y por eso pasaron las cosas que pasaron. Digo, no quiero decir porque parece, bueno, todo laburamos y todo, pero el esfuerzo físico para alguien que no baila, lo digo hoy que ya estoy eliminado y nadie me va a votar, porque no me gusta, por más que llore todo el tiempo, no me gusta como dar lástima. Pero estas últimas semanas me estaba yendo a las 10 de la mañana, volvía después del programa, porque va a ser el programa todos los días, estar lejos de Oli y todo, también es un esfuerzo mucho y a mí me cuesta muchísimo. Después puedo cancherearla y puedo dibujarla en la pista, todo gracias a Flor y a Botti, pero hacer dos pasos para la derecha me lleva una hora. Es muy difícil y le traté de poner mucha pasión. Estar ahí tan cerca es, bueno, eso, errar un penalti. Es como un deportista, me parece, como un jugador de fútbol. Déjame decir algún segundo, un paréntesis, que yo iba a los ensayos, estos últimos ensayos a llevarlo a Olivia para que puedan estar juntos, y a ella le encantaba para correr ahí. Y yo veía que Botti le marcaba pasos dificilísimos. Yo decía, ay, por Dios, con dos días que tiene de ensayo, que se lo cambie y que le ponga otra cosa, como más simple. Y siempre fueron a fondo con el paso que para mí era difícil. Y después le veía en la pista y decía, yo no puedo creerlo que está bailando. Iban a fondo con ese paso. Botti siempre me exigió más y así me sacó. Claro, claro. Sí, 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 fue el mejor. Sí.